¿Qué es lo que quieren evitar? ¿Qué quieres evitar? ¿Tener una maternidad en soledad? ¿Qué quieres evitar? ¿Quieres evitar que ese hijo sufra? ¿Quieres regresar a que las cosas estén donde estaban antes? Sobre todo en los jóvenes cuando tenemos ese pensamiento mágico de que a mí no me va a pasar y voy a regresar al principio, o sea, me voy a desembarazar. Entonces, lo que no quiero son esas circunstancias, Juan Luis, no quiero esas circunstancias difíciles, no quiero la soledad, no quiero que me señalen, no quiero estar sola, no quiero que me abandonen, no quiero que ese bebé sufra. O sea, mi intención es buena. El problema es que te dejan la información a medias. Ay, hombre, va a regresar tu vida. Vas a regresar como si nada hubiera sucedido y vas a continuar con tus estudios, con tu trabajo. ¿Qué es lo que querías? Tener la relación perfecta. Y te das cuenta que nada de eso sucede. Nada de eso sucede. Es frustrante. ¿Por qué? Porque tuviste que recorrer un camino que no tenías ni idea qué significaba ni qué implicaba. Tú pensabas que te ibas a desembarazar, no te ibas a convertir en mamá o papá de un hijo muerto, al cual no conociste. Entonces, eso es dramático. Eso es muy impactante. ¿Por qué? Porque te encuentras como que, ¿qué pasó? Si yo me tenía que sentir bien. Y me siento mal, me siento deprimida, me siento sola, me siento angustiada. Me dicen, ay, hombre, al rato se te olvida, te vuelves a embarazar. ¿Es inmediato, Mari Carmen? O sea, ¿una vez o tienes cierto tiempo? Hay las dos cosas. Hay un sentimiento inmediato de que quiero que esto pare, quiero que no continúe, pero te dicen, no, ya es demasiado tarde, ya hicimos esto, ya estás tan extasiada, ya no hay marcha atrás. Muchas de nuestras chicas que nos han regalado el privilegio de escucharlas, nos han dicho, es que yo quería, o sea, yo estaba arrepentida en el mismo momento. Pero, ¿qué pasa? Hay unos procedimientos mentales, son mecanismos de defensa, por eso se llaman así, que vienen a protegerte emocionalmente cuando estás enfrente de una información demasiado dura, demasiado fuerte para manejarla de manera adecuada. Entonces, ese mecanismo te protege, y te protege en el momento para no perder la cabeza. Y esa manera de protegerte es decir, ah, ok, no está pasando esto, o está pasando, fue lo mejor, en realidad no es nada. Lo mando al disco duro. Claro, es ese convencerte a ti mismo de que no está pasando nada, porque el darte cuenta que está sucediendo algo, es tremendo, ¿qué hago? Ya pasó, ya no puedo hacer nada. Entonces, tengo dos opciones, o lo reconozco decir, sí, me duele, sí, desde ese mismo momento, desde el momento inmediato, posterior a la práctica del aborto. Sí, sí, no quería, sí, me arrepiento, sí, lloro, sí, o bien, no, está perfecto, fue lo mejor, es más, regreso a mi casa. Muchas niñas me han dicho, es que yo llegué a mi casa maquillada como si de verdad me hubieran sacado una muela, y cargué toda mi vida con ese silencio. O sea, ¿tú sabes qué es eso? O sea, aún no pasa nada, no, no, no es cierto, estoy bien, estoy perfecto. Es vivir engañados, ¿no? Es un autobol, y es durísimo, es muy duro porque es una lucha contigo mismo. ¿Hay culpa? Yo me causé, todos mis sentimientos, yo me los causé, fue mi decisión la que tomé, o culpo a la sociedad, o a mi alrededor. Siempre buscamos culpables, y al mejor, lo más fácil es culparnos a nosotros mismos, y somos muy duros muchas veces. Entonces, de entrada se vive con culpa, ¿no? Y asumas una, sí, es muy triste, o sea, es muy diferente hablar de culpa que de responsabilidad. Tú eres responsable en la medida que sabes, que has tomado una decisión libre. Tú sabes, si no hay opciones, no hay decisión. Y muchas personas se acercan al aborto pensando que es su único camino, y que es la válvula de escape, y que voy a estar bien. Y cuando se dan cuenta que no están bien, y si se dan cuenta que además de que no están bien, y no se sienten bien, porque están tristes, están enojadas, porque es un, yo escondí, 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 y también tengo que esconder lo que siento. ¿No? O sea, antes me juzgaron por haberme embarazado a destino. Claro. ¿No? Y ahora, no puedo llorar, porque ¿cómo me atrevo? Si yo me la busqué, si yo lo decidí, ¿no? Entonces, ¿no se vale arrepentirse? No, adelante, tú síguele, y no pasa nada. Las mujeres que, muy seguras, dicen, no, yo lo hice, y no pasó nada, y estoy muy bien, ¿están aún en una etapa de engaño de ellas mismas, o lo están escondiendo y tratan de dar una situación distinta, una imagen distinta? Me gusta más llamarlo como una etapa de autoprotección. Ok, es normal. Claro, a nadie nos gusta sufrir. O que te vean sufrir. Por supuesto, es muy difícil, es muy difícil enfrentar un, sí, me equivoqué, sí, no lo quería. ¿Nos puede estar escuchando alguien que ya empiece a sentir esos sentimientos de los que habla? ¿Qué tiene que hacer? Porque puede haber gente casada, soltera, en cualquier situación, ¿qué tiene que hacer? Mira, lo más importante es reconocer que algo pasó, y date permiso de sentir qué sientes y por qué lo sientes. Los sentimientos no podemos cuestionarlos, por algo los tenemos, son esa llamada de atención. Algo pasó en ti, algo, algo sucedió que cambió tu vida. Atiéndelo, escúchalo. ¿Estás enojada? Sí, ¿por qué estás enojada? El enojo no siempre es malo, es un gritarte desde tu interior. ¡Hazme caso! Eso, algo pasó, y algo muy grave, y algo que tú no querías en realidad. Alguien murió. Entonces, hay que elaborar un duelo, hay que vivirlo. Date permiso de llorar, date el permiso de identificar esos sentimientos. Valen, porque tú vales. Claro, porque de verdad, estamos muy acostumbrados de, no, no sientas eso, no, no digas eso, no, 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 no sientas, no. O sea, sigue adelante, no pasa nada, no es cierto. Tanto pasa, y sí pasó, algo muy importante, porque tú eres importante, porque tanto era importante tu hijo, como eres importante tú. Y esa existencia, por más pequeñita que haya sido, si cambió tu vida fue para algo, y hay que descubrirlo, y por eso estamos. Y llegan y las abrazas, las acompañas. Claro, o sea, no sabes, parece una barbaridad como lo voy a decir, pero cuando llega alguien y nos regala sus primeras lágrimas, y un me siento mal, es, si te sientes mal es porque estás bien. Caminamos juntos. Porque funcionas, porque eres de carne y hueso como todos, y todos nos equivocamos. ¿Cuánto dura un tratamiento para salir adelante, para superar esto? Pues mira, ahora sí que, cada uno, sí, esa es la mejor respuesta. No sé, he perdido seis meses, un año, depende. ¿Necesitas dinero? ¿Hay un costo? Bueno, somos una organización no lucrativa, y lo primero, o sea, lo primero que partimos es que, si tú tienes una herida del tipo que sea, fue inducida, no inducida, lo esperabas, no lo esperabas, incluso perdiste tu fertilidad, y te está doliendo, ahí estamos. Entonces, eso es la principal política. Claro, hacemos un estudio socioeconómico, las invitamos a que inviertan en su recuperación, que inviertan en ellas. ¿Para qué? Porque también unas ayudan a otras. Hay personas que están muy necesitadas de este acompañamiento, y no tienen muchos de los recursos. Oye, y abrirle los ojos a la familia, a la gente que supuestamente ama a esta persona, de que, ¿cómo es posible que un tercero les recibe esas lágrimas, les dé un abrazo, y nosotros estemos ausentes de un problema que a lo mejor tiene alguien que está muy cercano a nosotros? Sí. Qué difícil. Entonces, es que tenemos que cambiar muchas cosas, tenemos ya que dejar, Chihuahua, el juicio. Dame un mensaje final, dame un mensaje final. Ya. Porque es escritora, este, wow, de verdad, Mari Carmen, vas a regresar con nosotros, se nos acabó el tiempo, pero dame un mensaje final y comprometete a venir y a seguir platicando. No, pues yo encantaba. Pues, Irma es un espacio confidencial, es libre de juicio. Tú que has perdido un hijo antes del nacimiento, Irma, Irma es esa esperanza. O sea, queremos acompañarte, darnos ese regalo. No estás sola, o sea, eso no lo olvides. Y todos, todos, todos podemos mejorar. Todos podemos mejorar. Gracias, Mari Carmen. Muchas gracias a ti. Un honor. Igual oye. Ya te conocía. Gracias. Gracias, gracias a todos por acompañarnos. La verdad es que, bueno, hay mucho que tenemos que reflexionar y hay mucho que tenemos que cambiar. Hoy es un buen día para todos aquellos que creemos y tenemos fe. Vive cada momento con mucha intensidad. ¿Sí? El aroma, la actitud es el aroma del alma. Muy buenas noches y mi nombre es Juan Luis Montero. Hasta luego. Una luz en lo alto voy a oír, una voz que me llama voy a sufrir, la montaña y estar.